No sé quién, una situación particular, esperando una definición con respecto a la continuidad de Marcelo Sáenz, ¿no? Sí, sí, la verdad estamos en una situación bastante difícil. Estamos a tres días de comenzar el campeonato y, bueno, estamos tratando de arreglar, de hablar, para que las cosas sean para mejor para el club y para nosotros también. El grupo quiere que Marcelo continúe, ¿no? Sí, sí, queremos que Marcelo continúe, él quiere dar un paso al costado, pero bueno, estamos hablando para ver cómo podemos llegar a un arreglo para que pueda continuar como dueño y presidente del club. Nos inclinamos quizás a resignar algo de dinero, del sueldo, pero que se quede esa. ¿La postura es esa? Sí, seguro, como te dije, todo acá es a pulmón. No, trataremos de ver la forma, como decís vos, le dije un compañero, si ahí había que designar dinero, lo haremos. Siempre jugamos con mucho cariño, con mucho amor a la camiseta maya que un club que se inició. Lo queremos mucho, lo queremos mucho realmente porque, como dijimos siempre, es una familia. Va nuestro padre, va nuestra familia, nuestro hermano, nuestra novia, nuestros amigos que por ahí nos apoyan. Y lograr semejante objetivo, lograr llegar a la Argentina y por ahí, por un equimotivo que por ahí no se consiga el dinero, por ahí, bueno, tratar de encontrar una solución, como te dije recién, tratar de encontrar una solución y seguir remuendolo como la venimos haciendo siempre, ¿no? ¿Ustedes no quieren que vengan la gente de Santiago a hacerse cargo, no? Y de eso estamos hablando. Por ahí la gente de Santiago quiere ayudar en el tema del presupuesto, del dinero, que Marcelo solo no puede, así que bueno, vamos a ver si llegamos a un acuerdo para que ellos pongan el dinero y Marcelo sigue a presidencia, que eso ya no sé hasta qué punto podemos como jugadores opinar o meternos, porque ya eso ya tiene que arreglar entre ellos, pero eso es lo que queremos nosotros como plantel. ¿Imaginabas esta situación, vivir algo así a pocos días del inicio del torneo, después de lo que consiguieron, del esfuerzo que hicieron, de lo que ganaron yendo a jugar en la calle, ¿imaginabas esto? No, ni creo que ni la peor pesadilla, ¿no? Vivir algo así a pocos días del comienzo. La verdad que sinceramente no, pero bueno, hay que ver el lado positivo, ¿no? O sea, logramos lo que queríamos todos los jugadores en el ascenso, ¿no? Seguramente que a una semana, a día de empezar el torneo, no es lo ideal, ¿no? Ahí están pasando muchas cositas, pero bueno, como te dije recién, trata de ponerle la mejor onda posible a esto, y como te dije, la idea es que no se vaya Marcelo, ya que es como nosotros, es como un padre para nosotros, y bueno, ojalá se quede con nosotros.